Bienvenidos nuevamente a otro video amigos de Iteles, ya tenía un ratito que no subía, pero ya estamos de regreso para reseñar el detallador rápido de Voodoo Ride. Quiero hacer hincapié que voy a usar el detallador en una situación muy extrema, ya que por ningún motivo tú deberías hacerlo igual. El mejor momento es aplicarlo cuando el auto está recién lavado. Como puedes ver aquí mi auto ya está algo sucio, pues le cayó una lluvia ligera. Pero si puedo obtener excelentes resultados en este escenario, entonces no tienes por qué preocuparte si lo aplicas de la manera correcta. Y también vamos a anunciar al último ganador del kit de Voodoo Ride, así es que quédate para saber quién es. Comencemos. Como siempre antes de aplicar vamos a darle una muy buena agitada y posteriormente vamos a rociar un poco sobre la superficie que vamos a limpiar. Debes usar toallas limpias y de preferencia de calidad premium, y recuerda que no debes aplicar mucha presión, de lo contrario hay un riesgo mayor de rayar tu pintura. Ya que hiciste esto, ahora con otra toalla limpia, simplemente retira el exceso de producto. Ahora no queda más que repetir todo este procedimiento en el resto de tu auto. No sin antes recordarte que yo lo estoy aplicando en situaciones extremas. Recuerda que el mejor momento para aplicar el Quick Detailer o detallador rápido de Voodoo Ride es cuando terminas de lavar tu auto. O incluso también cuando la capa de polvo es muy fina, pero solamente. Al aplicarlo te vas a dar cuenta de que tiene una consistencia un poquito grasosa. Esto se debe a que tiene un tipo de sellador, el cual se va a encargar de proteger de los rayos UV y también va a dar una mejor repelencia al agua. Al ser un limpiador de superficie, significa que también lo puedes usar para limpiar tus cristales y molduras, dándoles también un muy buen brillo y una protección contra el agua. Aunque si te soy honesto, preferiría no usarlo en cristales ni molduras. Y no porque el producto sea malo, sino que me gusta más su desempeño en la carrocería del auto. Como puedes ver, el brillo que deja tanto en cristales como en la carrocería es de lo mejor. Y lo puedes usar virtualmente en cualquier superficie de tu auto, pero como te dije anteriormente, prefiero reservarlo solamente para la carrocería. En general me gustó bastante, pero siendo una persona que le gusta reciclar las botellas de los productos que usa, y este siendo un producto en aerosol, significa que no lo puedo reciclar. Aunque el que sea en aerosol también tiene sus ventajas, ya que usas menos producto y te va a durar para más aplicaciones. Ojalá más adelante puedan sacar una versión con una botella con atomizador. El brillo que dejó el detallador de Voodoo Ride la verdad es que me gustó mucho y me dejó bastante satisfecho. Y considerando que mi auto es del 2008 y ya le hace falta una pulidita, aún con solo aplicarle el detallador rápido terminó luciendo bastante bien. Es bastante sencillo de aplicar y retirar, además el hecho de que tenga un sellador que te protege contra los rayos UV y le da extra repelencia al agua es un plus. Es como si tuvieras una combinación entre un detallador y una cera en un solo producto. Ojalá más adelante puedan traer una versión con atomizador ya que me encantaría muchísimo. Aún así es un producto que te recomiendo bastante. Así que ¿qué estás esperando? Ve corriendo por el tuyo al autosol más cercano que tengas. Y ahora sí hemos llegado al final de este nuevo video, ojalá te haya gustado mucho y ya sabes si fue así, dale me gusta, compártelo, comenta y no se te olvide activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como siempre, nos vemos hasta el siguiente video. Ah, y ahora sí, sin darle tanta vuelta, la última ganadora del kit de Voodoo Ride es LauraMM97. Así es que ponte en contacto conmigo, mandame un mensaje para ver cómo te vamos a hacer llegar este kit. Muchísimas felicidades.